Hola amigos, amigas, ¿qué tal estáis? Bueno, he estado unos días ausente, ya lo sé, pero tengo mis motivos de peso para haber estado ausente, os lo voy a contar. Bueno, antes de nada, como siempre empiezo los vídeos, dando las gracias a todos por estar ahí, a nuevos suscriptores, a los que ya estáis, muchísimas, muchísimas gracias por hacer que mi canal vaya creciendo cada vez un poquito más, y vuestro canal también, porque también es vuestro canal, porque sin vosotros, como digo siempre, yo no estaría aquí. Así que bueno, pues os voy a contar. La semana pasada, el lunes de la semana pasada, estuve bastante mala. Ya el domingo por la noche me acosté un poquito de aquella manera, y luego ya el lunes me levanté, que no me encontraba bien, o sea, tenía como un malestar, estaba revuelta, o sea, me dolía muchísimo la cabeza, y nada, pues me acosté, avisé al trabajo de que no iba a ir, que cogía el día personal, y nada, me acosté a dormir y tal, y cuando me desperté por la tarde, eran como las cinco y media, una cosa así, bueno, me levanté súper mareada, pero súper mareada, o sea, todo me daba vueltas, todo, todo, todo me daba vueltas. O sea, pasé un día fatal, 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 no comí nada, y ya por la noche me puse todavía peor, pero muchísimo peor, porque veía como unas luces de colores, que a mí nunca me había pasado eso, y luego vomitando, bueno, fatal. Entonces, fui a trabajar el martes, porque el martes me levanté un poquito mejor, fui a trabajar, pero fatal. Y luego ya el miércoles ya tenía al médico, porque el martes no había hueco, entonces tuve que pedirlo para el miércoles, fui al médico, y nada, me dijo que había tenido migrañas, que eran migrañas, vamos, que no me asustara por lo de las luces de colores ni nada, que eran migrañas, y nada, me dijo que lo que tenía, el malestar que tenía, que me dolía todo el cuerpo, la cabeza, las piernas, los brazos, bueno, todo. Me dijo que era una gripe, me dijo que era una gripe, me dio la baja, tres días, y bueno, pues me mandó paracetamol de un gramo, y nolotil, que lo alternara. Y con eso he estado todos estos días, tomando nolotil, tomando paracetamol, todavía sigo un poquito, sigo un poquito, todavía tengo algo de mocos, la voz a veces, tengo la carrasperilla esta, y dolor de cabeza todavía me sigue un poquito, pero bueno, ya estoy bastante mejor. Ya, gracias a Dios, estoy bastante mejor, pero que han sido unos días que he estado fastidiado, entonces, pues bueno, pues era lo que os quería comentar, por eso no he subido vídeos, sé que tengo que haceros el vídeo del sorteo, pero bueno, ahora como tengo un huequecito, os voy a hacer este vídeo, sé que os va a encantar, es de unas, de unas muñecas, son muñecas, son unas muñecas que pedí, que ahora os voy a decir dónde, y unas kikas también que dije que, que os dije que me iban a llegar, pues ya las tengo aquí. Entonces, voy a empezar a enseñaros, a las que tengo aquí en la bolsa, voy a empezar a enseñaros, las muñecas tan bonitas que me he pedido, estas no son kikas, a ver, se aparece la otra, aquí, a ver, ay, se le ha caído una cosa, a ver, se las tengo aquí en una bolsa, y se le ha caído una cosita, ahora a ver si lo encuentro, a ver, ay, madre mía, tanta muñeca, ahora no lo voy a encontrar, jolín, esto luego es, esto no es normal, como se le ha caído así, ay, madre, pues tiene que estar por aquí, es que no me lo aplico yo, esto, aquí nadie ha topado, tiene que estar por aquí, perdonadme, aquí, aquí, a ver, que se lo pongo, y os la voy a enseñar, sé que os van a encantar, bueno, se la he roto, así que nada, nada, os la voy a enseñar tal cual, mirad, son unas paolas reina, que las pedí, en la página se llama Diversal, como suena, Diversal, yo cuando las pedí había un 10% de descuento, yo ahora ya no sé si tienen ese descuento o no, yo las pedí, porque me salieron bastante más baratas, con el 10% de descuento, por eso las pedí, mirad, una sexta, mirad que pelo tiene, rubio platino, mirad, mirad que cosa más guapa, que carita, por favor, con esos ojitos rasgados, mirad que bonita es, estas que me encantó, esto se lo he hecho yo, el conjunto que lleva se lo he hecho yo, porque yo las pedí sin ropa, porque salían más económicas, y los zapatitos los tenía yo, que este le vale en a Kika también, pero le vale también a ellas, esto se lo he hecho yo, este conjuntito, así asimétrico, pues mirad, mirad que bonita es, no me digáis que no, que no es una maravilla, huele a vainilla, y me tardaron un día, o sea, las pedí un miércoles, y un jueves ya las tenía aquí, que fui a recogerlas a un punto de recogida, porque pensé que a lo mejor no estaba en casa, o lo que fuera, cuando me lo trajeran, y fui a por ella, ya digo, un día me tardaron, la página es Diversal, por si os interesa, también está Dolls and Dolls, que es similar a Diversal, yo la pedí de ahí, porque tenían un descuento, y tenía muchas ganas de esta Paola, porque me encanta, es que me encanta, es que mirad que carita, por favor, es que es divina, es divina, es divina, yo le he puesto los pendientes, porque vienen, ya digo, vienen con una braguita, y ya está, y yo les he hecho la ropa, y luego pedí esta otra, que a ver, la voy a poner en condiciones, pues claro, las tenía en una bolsa, guardadas, y están un poco de aquella manera, a ver, a ver si se lo pongo bien, y os la enseño, mirad, esta es la otra, también se lo he hecho yo, el conjuntito, estos son los zapatos de la Lesslie, la Lesslie, y esta negrita, que venía con el conjunto, la trucho, esta, que venía con el otro conjunto, pues estos son los zapatitos, que traía, que le equivalen perfectamente, mirad que bonita es, vamos, no me digáis, que no es una monada, la melenita que tiene así, esto se lo he hecho yo, como os digo, yo le he hecho la ropita, porque venían desnudas, con una braguita, y me salieron, no sé si 17 euros, cada una, o por ahí, una cosa así, mirad las dos, ¿cuál os gusta más? a mí la verdad, que me gustan las dos, que no, no, no digo más una que otra, me gustan las dos, huelen a vainilla, como las quicas, igual, el mismo olor, a vainilla, mirad que guapas son, son muy, muy bonitas, muy bonitas, no quiere decirse, que a lo mejor algún día, las cambie de ropa, hoy por hoy, las tengo así, con esta ropita, que les hice yo, que a lo mejor algún día, pues las cambio de ropa, puede ser, pues estas son, ya digo, de la página de Diversal, y súper rápido, o sea, lo recomiendo totalmente, porque es súper rápido el envío, y luego, ahora os voy a enseñar las quicas, a ver, a ver qué os parece, a mí me encantan, me había prometido, no comprar más quicas, pero es que se las vi a Herminia, como sabéis, yo se las cojo a Herminia, a Bascuñana, a Padilla, que está en Facebook, la podéis encontrar, y ella las vende, y te las manda, vamos, rápido, o sea, rápido, lo que pasa es que me han tardado, un poco más, en venir, no sé por qué, porque a veces correos es así, pero vamos, ella te las envía, al día siguiente, mirad, la pedí esta, tiene una cantidad, de pelo, mirad, es que no os podéis imaginar, el pelo que tiene, es que no tiene, ni una sola calva, mirad, mirad, mirad qué pelo, pero cantidad, cantidad de pelo, cantidad de pelo, así castaña, con ojos verdes, es que me encantó, así, venía así vestida, yo se la pedí así vestida, tal cual, mirad, qué bonita es, es preciosa, es preciosa, divina, 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 mirad qué pelo tiene, es que tiene un pelo, nada que envidiar a la Nancy, os lo digo siempre, que la calidad de estas muñecas, y, y todo, es que no tiene nada que envidiar a Nancy, y encima más económicas, pues esta es una de las que le pedí, que no la he tocado, o sea, tal cual venía, tal cual la tengo yo, a lo mejor algún día, pues me canso, y la ha visto de otra forma, hoy por hoy, está así vestida, luego la pedí esta otra, que estas, las han sacado nuevas, yo cuando la vi que, que estaban nuevas, que las habían traído nuevas, no me pude resistir, mirad el pelo como lo lleva, a mechas, ya podía aprender un poco famosa, de estas muñecas, también os lo digo, mirad, qué cantidad de pelo, que no digo que la Nancy, no traiga pelo, que trae mucho pelo también, pero que esta no tiene nada que envidiar, mirad qué pelo tiene, pero cantidad, cantidad, y no, y ahora a lo mejor le pido una rubia, ya veremos, esta igual, venía así vestida, con este vestidito, de cuadros, los zapatitos, porque ya te la, te da a elegir, o vestida o desnuda, yo se la pedí esta vestida también, porque me encantó el vestido este, de cuadros, mirad qué bonita es, qué pelo tiene, a mechas, es que es divina, no me digáis, no me digáis, que no bonita, por 15 euros, por favor, o dice, 15, 15, 15 euros, vamos, es que merece la pena, merece la pena, y ahora, la que os voy a enseñar, la he hecho yo el vestido, en un ratito que tuve, estos días que he estado mala, uno de los días que me encontraba un poquito mejor, cogí un poquito de tela, digo, bueno, la voy a hacer un vestido, venía también vestida esta, pero, yo se lo quité el vestido, era un mono de cuadros, lo que traía, y yo, pues la he hecho un vestido, a ver que os parece, mirad, no digáis que no recuerda esta Kika, a Elizabeth Taylor, mirad, que pelo tiene más bonito, negro, yo le echo este vestido, con un trozo de tela que tenía por ahí, pues yo le echo este vestido, de fiesta, y me recuerda muchísimo a Elizabeth Taylor, de hecho, está un poco customizada, cogí alguna idea, de algún vestido de ella, de Elizabeth Taylor, porque a mí me parecía una, una mujer guapísima, pero claro, Elizabeth Taylor, recordad que tenía los ojos violetas, hasta los tiene azules, pero me recuerda muchísimo, pero me recuerda muchísimo, mirad que bonita es, vamos, que no me digáis que estas muñecas no son bonitas, por favor, es que son tan menuditas, porque son más menuditas que la Nancy, tienen un cuerpo más menudito, y un poquito más bajitas, ya os hice comparativas en vídeos anteriores, y es que son divinas, divinas, decirme, en comentarios me decís, cuál os ha gustado más de las tres, me decís en comentarios, yo es que no puedo elegir ninguna, porque me gustan las tres, me gustan muchísimo las tres, cada una a su estilo, hombre, estas dos se parecen mucho, si veis, porque las dos tienen los ojos verdes, pero el pelo lo tienen diferente, pero la carita es igual, solamente cambia el pelo, y esta es diferente, porque esta tiene el pelo corto, y negro, y los ojos azules, pero vamos, no me digáis que no merece la pena, por 15 euros una muñeca de estas, es que vamos, y os tengo que decir, que todavía no me ha llegado el mensaje, para ir a recoger la Nancy James, del corto inglés, en la página web está disponible, el otro día me metí, porque me meto todos los días para mirar, por cotillar un poco, y ponía agotado, pero es que el otro día ponía, que estaba disponible, pero a mí todavía no me ha llegado el mensaje, para ir a por ella, me llegó un mensaje de que se iba a retrasar, entonces pues todavía de momento, de momento no sé nada, yo de momento, cuando la tenga, os haré el vídeo, eso seguro, contar con él, que os haré el vídeo, en cuanto que la tenga, que tengo unas ganas locas de tenerla, bueno, pues más Kikas para mi colección, y ahora he visto una rubia platino, con flequillo, y sin flequillo también la hay, que veremos a ver si me la acojo, porque no quería más Kikas, ya tengo un montón, pero es que estas las vi, por favor, y estos pelos, no me podía resistir, y luego estas dos, pues ya os digo, de la página web esta, de Diversal, yo tenía ya dos paulas reinas, pues ahora tengo cuatro, con estas dos más, y es que son divinas, es que tienen unas caritas, yo estoy encantada aquí, con mis muñecas, la más feliz del mundo, la más feliz del mundo, no necesito más, con esto, súper feliz, súper feliz, cada loco con su tema, yo con mis muñecas, y cada uno con sus historias, así que nada, decidme en comentarios, cuál os ha gustado más, si tenéis alguna paula reina, si vais a comprar Kikas, que yo me gusta leeros a todos los comentarios, así que nada, con estas preciosidades, me despido, hasta el siguiente vídeo, estaros atentos, que pronto va a venir el vídeo del sorteo, muy atentos, que ya falta muy poquito, para que haga yo el vídeo, así que nada, que os mando un besito muy grande, que os quiero un montón, y que nos vemos muy prontito, en el siguiente vídeo, chao.